Ok, ahora sí, saludos y buenos días a todos. A nombre del consorcio HEDS, damos las gracias a todos por aceptar la invitación a otro webinar planificado para este semestre con el tema de maneja tu presupuesto. Igualmente, agradecemos el apoyo a las iniciativas de HEDS enfocadas a cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Este esfuerzo que hacemos es un trabajo de equipo y me alegra contar hoy con la colaboración en la oficina de Isari Gutiérrez, ayudante ejecutiva de HEDS. Buenos días. Y si no se ha ido todavía, que nos estuvo ayudando en la parte técnica, Estefani Pérez, directora de nuestras redes sociales y de mercadeo. Estefani, ¿sí estás por ahí? Si no, pues sabemos que está atendiendo un asunto, así que agradecemos el apoyo. Gracias a ambas por su dedicación y compromiso. También damos las gracias a Vanessa Oliveras, del Banco Popular de Puerto Rico, quien está por primera vez, y esperemos que no sea la última, colaborando con HEDS para compartir su vasto conocimiento en el tema del presupuesto, del manejo del presupuesto. Apreciamos tu valiosa colaboración. Muchas gracias, Vanessa, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Hoy tenemos registrados, como dije antes, cuando estuve saludando, más de 300 participantes, y estos vienen o provienen, según se identificaron, cuando se registraron de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos algunos participantes de instituciones, miembros de HEDS en Estados Unidos y algunos de Latinoamérica, y también tenemos de organizaciones y corporaciones a quienes queremos darle una especial bienvenida. Un saludo muy caluroso a todos, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, como siempre, queremos enfatizar que utilicen el chat para escribir sus dudas o preguntas. Al final, siempre dejamos 5 o 10 minutitos para aclarar dudas. Pero, Vanessa, tú nos dices si también durante, mientras estés dando tu presentación, si te podemos interrumpir en caso de que hubiera alguna pregunta. Nos deja saber que con mucho gusto lo hacemos. Así que estén pendientes y escriban sus preguntas. Claro que sí. Excelente. También les recordamos que tenemos un nuevo servicio de traducción simultánea, que lo voy a enviar nuevamente la invitación a todos. Para que el que necesite traducción al inglés, pues con mucho gusto lo utilice. Este es un servicio de traducción simultánea a través de Wordly, con el fin de ampliar nuestro impacto y alcance. So, for the ones who doesn't speak Spanish, you can click on the pop message on your screen to access the simultaneous translation to English. If you have any doubt, please write on the chat and we will let you know how to access this service. Por favor, otra muy importante, mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Y recordarles que la grabación de este webinar se compartirá en nuestro website de Heads bajo el menú de Next y Past Events y también en nuestras redes sociales a los que nos siguen. Importante también indicarles que para obtener el certificado de participación, como estuve diciendo al comienzo, tienen que acceder al enlace que se va a proveer en el chat a través del webinar o pueden utilizar también este QR code. Los que estén en una computadora pueden utilizar su celular para apuntar al QR code y someter la información para poder solicitar el certificado. Recuerden, muy importante, asegurarse antes de someter la información de que su email está bien escrito, al igual que su nombre. Importante también es indicarles que contamos con sus recomendaciones para que nos ayuden a ofrecer webinars con temas pertinentes para ustedes y a identificar qué servicios pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma promoverlos. Al contestar, una breve evaluación electrónica que recibirán al finalizar el webinar. Les va a llegar por email, así que por favor tomen 5 minutos de su tiempo. Esta evaluación es anónima y el tiempo estimado para completarla es de solo unos 5 minutos. Su aportación y comentarios es muy valioso para JETS. Sigo con la presentación de bienvenida y como siempre los invitamos a que lleguen la voz y que participen de todos nuestros eventos y nos ayuden a promoverlos entre sus compañeros, colegas. Recuerden que todos nuestros eventos están publicados en nuestra página de Next Events y Pass Events y recuerden que solo tienen que registrarse para participar. El próximo es más enfocado a facultad y administradores, pero los que les interese participar pueden hacerlo, estudiantes también pueden hacerlo. Es enfocado al tema, lo que todos los educadores debemos conocer sobre accesibilidad. Es el próximo viernes 4 de octubre de 3 a 4 pm, hora del este, hora de Puerto Rico. Y vamos a tener a dos colaboradores de uno de nuestros aliados corporativos, Teach Access. Igualmente, el 18 de octubre de 10 a 11 de la mañana vamos a tener este tema por una de nuestras colaboradoras que ha estado en el pasado con nosotros, Yolanda Morales, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, trabajando el tema Proyectos Insitosos con colaboración 360. También tenemos como parte de nuestra oferta de webinars el tema Resolviendo Problemas en un Entorno Laboral en Transformación y se va a estar enfocando en Inteligencia Artificial, Bienestar y Flexibilidad. Va a ser el viernes 8 de noviembre de 10 a 11 de la mañana con el señor Cayetano Gamboa que trabaja con Manpower Group. Aquí están invitados todos, tanto estudiantes, facultad, como administradores. Y tenemos también el 13 de diciembre el valor compartido y la co-creación del valor Tendencias del Siglo XXI en la promoción del desarrollo sostenible con la doctora Doris Morales de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que nuevamente le indicamos que solamente son libres de costos, solamente tienen que registrarse para participar. También de igual manera les recordamos el acceso gratuito a las bases de datos. Una de ellas es el Peterson Test Spread donde podrás encontrar una gran búsqueda de becas, información sobre becas, tanto de estudios graduados como de subgraduados. Más de casi 100 exámenes de prácticas diferentes y muchos de ellos tienen los libros electrónicos para prepararte para estos exámenes. Entre ellos se destaca el PCAT, el LSAT, el GRE, el NCAT, el DAT, el NCLEX, también para enfermería, entre muchos otros. Recuerda que para acceder simplemente vas al Estudio en Placita bajo, ve la que está en el menú de HEDS, de nuestro portal que es HEDS.org y al hacer clic en el nombre de tu institución entras tu clave de acceso. Si no conoces la clave de tu institución o si no aparece el nombre de tu institución en la lista, puedes enviarnos un email para ayudarte con el acceso. De igual manera, HEDS también provee el acceso al Peterson Career Prep, aquí esto está más enfocado al mercado laboral y aquí podrás hacer búsqueda de empleos e internados, crear tu resumen con unas herramientas bien efectivas y bien interesantes y tiene muchos otros servicios como tutoriales para diferentes informaciones sobre carreras y cómo prepararte tanto para la entrevista, hacer negociaciones de salario, entre muchos otros temas. De igual manera, puedes encontrar este enlace o este acceso en nuestra página HEDS.org cuando haces clic en el nombre de tu institución entras la clave, nuevamente si no la conoces nos dejas saber al email info.heds.org y por último te invitamos a que nos sigas en las redes, estamos bien activos tanto en Instagram, en LinkedIn, en Twitter o X y en Facebook y en YouTube, tenemos un canal donde todo lo que hacemos se graba y se está organizado en los webinars, en los eventos que hacemos, así que tanto desde el website o desde nuestro canal de YouTube puedes acceder a la grabación. Y recuerda seguirnos, aparecemos como AROBA, HEDS, así que te invitamos a que nos sigas y que invites a otros a seguirnos también. Ahora sí, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a Vanessa Olivares y ella actualmente funge como oficial de ventas y servicios de la División Popular at Work en el Banco Popular de Puerto Rico y vamos a leer un pequeño resumen de su vasta experiencia. Vanessa es parte del Financial Wellness Program, siendo uno de los recursos certificados para ofrecer talleres de bienestar, salud financiera y seguridad cibernética. Vanessa cuenta con una vasta experiencia en servicio al cliente y en productos de crédito como préstamos personales, de auto e hipotecarios y tarjetas de crédito para poder ayudar a los clientes de acuerdo con sus necesidades financieras donde se ha desempeñado por los últimos 25 años en la industria hipotecaria como ejecutiva de ventas y líder de grupo en instituciones como RG Mortgage y Popular Mortgage. También ha ayudado a través de su vasta experiencia a muchos clientes en temas relacionados con préstamos hipotecarios para comprar su propiedad, refinanciamiento, construcción y préstamos con incentivos gubernamentales. Vanessa nació en San Juan, Puerto Rico en el 1978, no tienen que hacer la matemática, el cálculo exacto, y es graduada de la Universidad de Puerto Rico y posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia y una concentración menor en Finanza, que conste que ya dio su fecha voluntariamente, no se la solicitamos. Adelante, Vanessa. Ya tenemos, y Sari, si me puedes decir cuántos ya tenemos conectados, por favor. 225. 225, así que nuevamente voy a compartir el enlace para los que necesiten traducción simultánea y dejo, sin más preámbulos, me pongo en mute para que entonces Vanessa pueda comenzar su presentación. Adelante, Vanessa. Gracias, Yubelki. Buenos días a todos y bienvenidos, ¿verdad?, a todos los participantes de los diferentes institutos. Es un honor para mí, ¿verdad?, que me hayan invitado a compartir esta información tan valiosa con ustedes. Sí, como Yubelki mencionó, deberíamos mantenernos en mute para que se pueda escuchar. Si en algún momento sienten que mi voz de momento desaparece, pues por favor me dejan saber que pudiera ser, ¿verdad?, el internet. Esperemos que no nos dé problemas durante esta hora que voy a estar con ustedes. Vamos a trabajar una presentación que me gustaría que sí, que también fuera de manera interactiva. Tengo el chat que voy a poder ver los comentarios de ustedes y también los comparto. Y en algún momento de la presentación, pues vamos a hacer un ejercicio con una herramienta que nosotros utilizamos para trabajar el presupuesto, que ahí entonces las muchachas me pueden ayudar para entonces quitar los micrófonos de los que quieran participar, sino pues entonces me ponen la información en el chat. Así que sin más preámbulos. Sí, como tenemos un grupo tan grande, Vanessa, perdona que te interrumpa, pero tenemos que usar el chat para que no se forme Revolu para efectos de la grabación. Excelente, pues lo hacemos con el chat. Yo estoy pendiente a la información, así que no va a haber ningún problema, lo trabajamos de esa manera. Y te ayudamos también a leer la información, cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Ok, pues entonces vamos a comenzar por aquí. Les voy a leer rapidito lo que es el aviso y relevo de responsabilidad. Esta presentación simplemente la ofrecemos con propósitos informativos solamente y la vamos a proveer tal cual que no debe ser considerada como ningún consejo o asesoramiento profesional de índole, ¿verdad? Alguno. Les exhortamos a que si ustedes quisieran hacer alguna consulta ya un poquito, más robusta, pues entonces le podemos ayudar a conseguir tal vez un CPA o un contable dependiendo de esa consulta que ustedes deseen hacer. Y bien, bien importante, las opiniones expresadas por mi persona en la mañana de hoy. Popular ni ninguna de sus subsidiarias, ¿verdad? Es responsable de estas expresiones que estoy llevando en el día de hoy. Popular AdWord es el departamento para el cual yo trabajo. En Popular AdWord nosotros trabajamos lo que es relaciones, llevar información, un programa educativo a diferentes compañías en Puerto Rico y comunidades, estudiantes. Así que por eso es que estamos aquí trabajando con ustedes. Yo soy una de las facilitadoras de este grupo. En pantalla tienen mi información, mi celular, mi correo electrónico, el teléfono de la oficina. En confianza le pueden tomar una foto. Ustedes van a tener esta información y esta presentación que se les va a compartir luego. Y también se pueden comunicar conmigo a través de cualquiera de estas modalidades. Así que vamos entonces a comenzar con nuestra presentación. Nuestra presentación realmente lo que quiere es llevarles que ustedes conozcan cuál es el estilo de vida de cada uno de ustedes. Cuando nosotros hablamos de lo que es manejar un presupuesto, realmente lo que queremos llevar es que ustedes aprendan a conocer su estilo de vida. ¿Y cómo ustedes lo van a hacer? Pues mire, esto es bien importante. Ustedes tienen que identificar sus ingresos y las obligaciones que ustedes tienen actualmente. Para utilizar esas, identificar esa información, siempre recuerden tener a la mano la partida de sus ingresos y también las obligaciones. Y más adelante voy a entrar un poquito más en detalle de este punto. Vamos a planificar y mantener el ahorro. Popular es fiel creyente de que el ahorro debe estar en todas las etapas de vida del ser humano. Vamos a aprender también a lo que es a maximizar nuestros recursos durante el retiro. Todo ser humano es desde que comienza financieramente a elaborar, pues con sus finanzas, la meta es llegar a nuestro retiro. Y tenemos que prepararnos para llegar a ese retiro. No simplemente podemos pensar en que vamos a recibir un seguro social en el caso de que seamos empleados de compañías. Porque todos los de ustedes que tengan aspiraciones a trabajar por cuenta propia, ¿verdad? Los llamados cuentapropistas, pues entonces tienen que diseñar un plan para entonces poder recibir unos ingresos adicionales. Y de eso se trata. Aquí yo les presento un lifeboard. Este lifeboard yo a veces, para que ustedes puedan ir entendiendo, lo comparo con el juego de monopolio. El juego de monopolio para mí es espectacular. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el juego de monopolio, ustedes van a dar pasos hacia adelante, donde ustedes van a poder hacer unas inversiones, van a poder empezar a invertir. A lo mejor por esas inversiones nos da que dar pasos hacia atrás y comenzar. Y de eso se trata. Vamos a tomar decisiones en nuestra vida, vamos a ser certeras y a las decisiones que no nos pasa nada. De eso es la vida. Así que imagínense en este lifeboard donde muchos de nosotros comenzamos, ¿verdad? Con los estudios. Eso es lo primordial. De los estudios, pues empezamos a tener metas. Empezamos entonces a viajar porque yo quiero ir a París. De momento, entonces, hacemos nuestra primera inversión, que es comprar nuestro vehículo, nuestro modo de transporte para poder seguir evolucionando. Y dentro de esa evolución, tenemos una meta de comprar la propiedad de nuestros sueños, ya sea una casita, un apartamento. Muchos de nosotros dentro de esa evolución vamos entonces a formar un hogar. Ya ese hogar empieza a crecer. Y dentro de cuando empieza a crecer, pues ya tenemos que hacer unas inversiones como unos gastos adicionales obligatorios, una compra de alimentos. Y finalmente, nada, llegamos a nuestro retiro. Y en nuestro retiro no significa que van a haber menos gastos. Al contrario, los gastos pueden ser los mismos o van a ser diferentes. Y de eso se trata. ¿Y cuál es nuestro costo de nuestro estilo de vida? Sencillo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando trabajemos con una herramienta que nos ayude. Primeramente, nosotros vamos a identificar cuáles son nuestros ingresos. Cuando identificamos nuestros ingresos, vamos entonces a validar las personas que somos asalariadas, pues el ingreso de nuestro trabajo. Cuando nosotros trabajemos con nuestro estilo de vida, ese costo, yo les recomiendo que utilicen el ingreso neto. ¿Por qué el neto? Porque el neto es con el que usted se queda. Y realmente es el dinero que usted tiene accesible para poder saber realmente cuál es ese costo de su estilo de vida. Luego tenemos que entender nuestros gastos. Para poder trabajar ese costo de su estilo de vida, yo tengo que decir, ok, yo tengo X cantidad de deudas, son obligaciones fijas. Fijas, yo más o menos gasto X cantidad de dinero en lo que son los alimentos afuera, cenando. Y todo eso viene dentro de lo que es entender nuestros gastos. Y entonces cuando yo esté trabajando, ese es para saber cuál es mi costo de estilo de vida, yo tengo que saber ahora qué, ahora qué viene. ¿Cómo me voy a preparar? Tengo que hacer unas metas, tengo que diseñar un plan. Y ese plan, esas metas financieras, yo las tengo que palpar, saber cuáles son. Así que muchos de nosotros, si nos gusta escribir y tener esas notas siempre cerca, en el monitor, en la nevera, en nuestra agenda, es bien, bien importante que nosotros tengamos una idea de cuáles son esas metas para poder lograrlas. Hay metas a corto plazo, hay metas a largo plazo. Cada uno de nosotros va a tener metas de diferentes maneras. Una vez ya nosotros hayamos establecido ese plan, pues entonces tenemos que establecer ese plan de acción. Y tenemos que saber cómo ese plan lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a medir? Puede ser de diferentes maneras, a corto, a largo, a mediano plazo. Eso lo vamos a ir trabajando. Para trabajar el costo de nuestro estilo de vida, nosotros en Popular tenemos la herramienta, pueden escanearlos todos con sus dispositivos. Tenemos una herramienta que es una hoja de presupuesto. Se la voy a mestrar. Voy a cambiarlo rapidito. Y esta es la herramienta que ustedes van a ver si escanean ese QR code. Esta herramienta es muy sencilla de utilizar. Aquí entonces nosotros vamos a desglosar toda la información que les mencionaba, que son los ingresos, todos esos gastos que nosotros tenemos. Y vamos a ir encima de ellos para que entonces podamos entender cómo se utiliza esta herramienta. Primeramente es identificar los gastos. Cuando nosotros identifiquemos nuestros gastos, vamos a colocar ahí lo que son nuestros salarios, ingresos de seguro social, bien importante. Cuando nosotros trabajemos lo que es el presupuesto de un hogar, si tenemos una pareja, vamos a trabajarlo en conjunto. Vamos rapidito. Sí, voy rapidito para atrás para que puedan tomar el QR code. Me voy a quedar aquí un minutito. Como les mencionaba, es bien importante que ustedes puedan trabajar el presupuesto de toda la composición familiar. Si dentro de los que vivimos en un núcleo hay dos personas que trabajan, vamos entonces a trabajarlo con esas dos personas. ¿Por qué? Porque es lo real, porque a lo mejor una persona aporta una cantidad y a lo mejor otra persona aporta otra cantidad. A lo mejor una persona paga unas deudas, a lo mejor tu compañero o tu compañera paga otra cantidad. Tu roommate puede ser de diferentes maneras. Así que es bien importante que si hay más de una persona, pues entonces sea compartido. Como les mencionaba, recuerden utilizar el ingreso neto, que es el que recibimos recurrentemente, porque es el dinero que podemos palpar, el que podemos utilizar. Y no incluyamos partidas que pueden ver afectadas, verse afectadas durante situaciones que estén fuera de nuestro control. Por ejemplo, si una vez al año nosotros recibimos un bono, una bonificación de un profit sharing, un bono a lo mejor de horas extras, de dividendos, pues eso yo no les recomiendo a ustedes que lo utilicen en lo que es el presupuesto, porque no es lo real. No es el diario vivir que nosotros tenemos. Esa partida la vamos a colocar en la partida de lo que es los ahorros, que ya mismito se los voy a enseñar. Dentro de los ingresos, recuerden que son los salarios, para las personas que trabajan, que son asalariadas, personas que trabajen por cuenta propia, más o menos ustedes deben tener un margen, de acuerdo a los depósitos mensuales que ustedes hacen, y pueden más o menos calcular ese ingreso mensual que ustedes tienen. Aquí podemos incluir lo que son las pensiones alimenticias, pensiones de veterano, pensiones de retiro, todo ese tipo de ingresos pues lo podemos poner aquí. Y si tienen alguna inversión, ¿verdad?, que reciban mensualmente tal vez alguna cantidad de alguna anualidad, por ejemplo, pues todo eso lo puedes incluir. Cuando nosotros identificamos nuestros gastos, que esta es la primera parte, ¿verdad?, luego de plasmar, perdón, esta sería la segunda parte, luego de plasmar los ingresos, pues vamos a la segunda parte de la herramienta, que aquí vamos a identificar cuáles son nuestros gastos. Y bien importante, y no quiero dejar pasar, que el primer gasto que todo el mundo debería tener, es priorizar dentro de nuestros pagos mensuales, la partida de ahorro como primer gasto. La partida de ahorro, hay muchas personas que se acostumbran a los famosos Christmas Club, Summer Club. El enlace para acceder a la plantilla, vamos a verificar si yo lo puedo poner en el chat, les voy a decir rapidito. Ahí está el enlace. Para los que no hayan podido utilizar el QR Code, pueden hacerlo a través de este enlace, y automáticamente les lleva a la hoja. Yo lo coloqué en español, pero también lo podemos trabajar en inglés y se lo puedo compartir más adelante. Pues como les mencionaba, cuando estemos trabajando con la partida de los ahorros, es bien importante utilizar la partida de ahorro. Entonces, vamos a clasificar lo que son nuestros gastos en dos partes. Nosotros tenemos unos gastos fijos, y nosotros también tenemos unos gastos variables. Cuando nosotros identificamos cuáles son nuestros gastos fijos, es bien importante que puedan identificar que es todo gasto que venga de alguna deuda que tengamos con alguna institución. ¿Verdad? Alguna institución, por ejemplo, un préstamo personal, un pago de auto, un pago de hipoteca, una tarjeta de crédito. De igual manera, a lo mejor no tienes una hipoteca, pero pagas una renta, y mensualmente eso es un compromiso que tienes que tener por obligación. Así que eso lo vas a identificar en lo que son los gastos fijos. Personas que, por ejemplo, tengan que pagar pensión alimenticia, pues eso es un gasto fijo. De lo contrario, pues entonces están los gastos variables, que ahí viene siendo pues lo que pagamos de la luz, de los gastos de la compra, gas, internet, ¿verdad? Otros gastos, streaming, que esos son variables. Que en cierta medida, pues nosotros podemos tal vez controlar esos gastos. Y es bien importante que nosotros podamos también entonces identificar cuáles son nuestras posibles oportunidades cuando entonces vamos a trabajar con esos gastos. Porque cuando tú trabajas con esta herramienta, tú puedes entonces verificar si a lo mejor tú tienes la disponibilidad de a lo mejor reducir alguna deuda, para entonces ese dinero que a lo mejor te puedes ahorrar, lo puedes priorizar y lo puedes poner en tu partida de ahorro. Y cuando hablamos de los ahorros, aquí entonces se los divido, porque los ahorros, ¿verdad? Vienen de diferentes maneras. Lo podemos trabajar con una cuenta de ahorro regular, con los famosos Summer y Christmas Club. Lo podemos trabajar con una cuenta de ahorro de popular, que ahora nosotros el nombre que le cambiamos, le pusimos una YouSafe, que funciona igual que el Christmas y el Summer, pero entonces es una YouSafe. Tenemos ahorros que nosotros los invertimos en retiros, en nuestros planes de retiro 401k, los que a lo mejor tengan la oportunidad cuando tengan unos patronos que tenga esa alternativa para ustedes, ese beneficio. De lo contrario, pues nos podemos preparar para ese retiro con una ira, con una anualidad. Hay diferentes instrumentos que nosotros nos podemos preparar para lo que es el retiro. Y bien, bien importante, combinado con todos estos ahorros, existe lo que es el fondo de emergencia. Y me detengo rapidito en fondo de emergencia. El fondo de emergencia hay dos alternativas, dos maneras en que lo podemos trabajar. Hay personas que prefieren sumar su salario mensual y multiplicarlo por tres o por seis meses. Por ejemplo, ustedes tienen un ingreso de mil dólares mensuales, pues ustedes entonces en ese fondo de emergencia deberían tener entre tres mil a seis mil dólares mensuales. Y eso lo deberían tener en una cuenta totalmente aparte. Esa cuenta no la deben ser lo que ocurre. Hay personas que prefieren sumar el total de sus deudas, vamos a suponer que también sea mil dólares el total de deudas, y multiplicarlo por tres o por seis meses. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque estas personas dicen si de momento yo me quedé sin empleo o surgió una situación, ¿verdad?, que yo no pueda continuar elaborando, esta persona está lista para poder cubrir todas sus obligaciones mensuales durante ese periodo de tiempo, en lo que vuelve a generar nuevamente ingresos. Así que por eso es que es bien importante lo que es el fondo de emergencia. Aquí teníamos los ejemplos, por ejemplo, de una persona que tenga un salario aproximadamente de diez cincuenta por hora, ¿verdad? Sería un ingreso de mil ochocientos cuarenta mensual. Y entonces, si vamos a sacar el ejemplo de lo que es el ahorro, en base a un por ciento, pues fíjense que estamos hablando más que de dieciocho dólares con cuarenta centavos. ¿Ok? Yo creo que más que eso gastamos nosotros en una salida, en simplemente un almuerzo. Así que contemplen eso. Si nosotros tenemos un ingreso bisemanal de ochocientos cuarenta, pues igual un por ciento bisemanal, si lo quieres destinar al ahorro, redunda en ocho punto cuarenta dólares. El ingreso mensual, si lo quieres entonces tener un ahorro más agresivo, fíjense que es el mismo ingreso de mil ochocientos cuarenta, en vez de un uno por ciento, ustedes pueden ir incrementando ese ahorro hasta llegar a un diez por ciento, que entonces se convierte en ciento ochenta y dos dólares. De igual manera, si lo quieres trabajar de manera bisemanal, pues entonces ese diez por ciento que vas a retener, ¿verdad? De tu ingreso serían ochenta y cuatro dólares. Así que mírenlo en números, cifra, una cantidad sencilla, no es nada difícil de alcanzar. Y estas partidas se les recomienda que cuando ustedes trabajen con esa herramienta, siempre le den prioridad a ese ahorro y lo pongan como un gasto. Y ya con un gasto, pues tú lo vas a tener listo, ¿ok? Así que con esos tres meses de esos gastos, pues tú trabajarías lo que es el fondo de emergencia para lograr llegar a ese pote y siempre tenerlo. Vanessa, discúlpame, hay una pregunta en el chat que preguntan si está disponible la forma que compartiste en Excel. Bueno, en nuestro portal no lo tenemos en Excel, está en PDF. Tendría que validar con el departamento de finanzas en tus manos de Banco Popular, que ellos son los que trabajan la herramienta. Sí la trabajan en Excel, pero entiendo que no. Solamente lo he visto en PDF. Pero hay diferentes herramientas. Esto simplemente, esto es un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, ponen en el cursor del browser de internet y ponen tablas de presupuesto y automáticamente le van a salir en el internet varios diferentes perfiles que ustedes lo pueden utilizar. Les va a salir también la de Popular. Lo que pasa es que la de Popular es la más friendly, es la más sencilla de utilizar. Pero también en el browser ustedes van a ver un sinnúmero de diferentes alternativas de tablas de presupuesto que ustedes pueden trabajar y las pueden moldear, ¿verdad? A cada una de sus finanzas personales. Entonces, vamos a continuar con las diferentes etapas de vida del ser humano. Gracias por la contestación. Claro que sí. En estas diferentes etapas de vida del ser humano, esto es una recomendación solamente. Nosotros, por ejemplo, en la etapa de 25 años les podemos recomendar un 10% de ahorro. Cuando estamos en la primera etapa de vida, pues decimos, ¿por qué tan pequeño el porciento de ahorro? Porque por lo general son estudiantes acabados de graduar que comienzan a tener un ingreso, probablemente no va a ser un ingreso muy alto. A la misma vez que a lo mejor estás trabajando, también estás estudiando. Por lo tanto, pues, vas a tener unas pocas deudas y a lo mejor un ingreso un poquito limitado. Y esto es para que tú te vayas preparando. Esto es una sugerencia. Cada cual, de acuerdo a los ingresos y cómo quiera trabajar su presupuesto, decide qué cantidad puede ahorrar o desea ahorrar. Por ejemplo, ya en la segunda etapa de vida del ser humano, que es 35 años, se recomienda entonces que vayan aumentando ese porciento de ahorro. ¿Por qué? Porque se supone que económicamente estés en un mejor, ¿verdad? En un mejor standing. Probablemente cuando estés en este momento, tengas a lo mejor un núcleo familiar más grande que sea, se compone ese costo de vida de dos salarios, así que puede ir aumentando un poquito. Cuando estamos ya en los 50 años, que es esta tercera etapa, se recomienda que el ahorro sea totalmente agresivo. ¿Por qué? Porque entonces nos queremos preparar para la última etapa de vida, que es el retiro. Cuando yo menciono todos estos porcientos de ahorro, que a lo mejor ustedes dicen, diantre, pero es con 30% es un montón. Es cierto. Pero aquí tú tienes que sumar los diferentes potes de ahorro que tú tienes. A lo mejor tú tienes un pote de ahorro para el fondo de emergencia, vamos a suponer que sea un 10. A lo mejor tienes un pote de ahorro de un 8% que estás aportando a tu plan de retiro de un 401k. Ya ahí tienes un 18%, ¿ves? A lo mejor un 10. Todo depende de cómo tú manejes tus finanzas y la capacidad que tengas para hacer para ese ahorro. Y ese 10% extra es que tú quieres capturar todo lo más que puedas en ahorro para prepararte para esa última etapa de vida. Y aquí entonces cuando llegamos a los 60 años ponemos un 50%, pero volvemos. No necesariamente tiene que ser ese porciento de ahorro. El mensaje que queremos llevar es que mientras más temprano nosotros como seres humanos comenzamos a ahorrar a medida de que van pasando las etapas de vida, pues entonces nos podemos ajustar y va a ser menos. Inclusive, yo los exhorto a que cuando lleguen a esta última etapa de vida, que es el retiro, que ya yo no voy a tener los ingresos de un salario, a lo mejor se van a reducir simplemente a tener un ingreso menor. Por lo tanto, el ahorro debería bajar. Tenemos una pregunta, Yubelkis. No la logro ver completa en el chat. Déjame ver porque es que estoy activando lo de la... Un momento. Este es el chat. Hay cuentas especiales para estudiantes que deseen ahorrar ya sea para una maestría. Yo aspiro a hacer una. Excelente pregunta. Sí, tenemos diferentes instrumentos para ahorro. Uno de ellos, como les mencionaba, es el USAID. Esto es un instrumento de ahorro que ustedes pueden decir, pues mira, yo voy que me... De lo que yo voy cobrando, ¿verdad? En salario, que me vayan quitando bisemanal X cantidad de dinero y va a esa cuenta. Ese es un tipo de ahorro. Pero tenemos cuentas de acceso universitario con unos costos de gastos operacionales de cuentas totalmente bajitos. Que esa cuenta es muy accesible para lo que son los estudiantes. A medida de que ustedes vayan ya, por ejemplo, estando ya en una maestría, un doctorado, ¿verdad? Que ustedes quieran seguir evolucionando. Pues tenemos diferentes tipos de cuentas de depósito que se pueden acercar de acuerdo a la necesidad financiera que tengamos en ese momento y que nos genere tal vez ciertos intereses de acuerdo a esas cantidades que entonces nosotros vamos ahorrando. ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta. Entonces, dentro del paso de número dos, como les mencionaba en los gastos fijos, aquí nosotros podemos identificar oportunidades para a lo mejor consolidar deudas. Yo me di cuenta que a lo mejor con el pago del préstamo que yo tengo, con el pago de la tarjeta de crédito, a lo mejor tengo otro préstamo personal, tengo diferentes gastos adicionales, que cuando entonces yo lo que hago es que sumo el total de deudas y digo, Dios mío, yo estoy gastando demasiado. Pues a lo mejor llamo a Vanessa o voy a cualquier institución, voy a Banco Popular, toco la puerta. Si yo hago un préstamo por X cantidad de dinero que cubra todos los balances de mis deudas, a lo mejor salgo mucho mejor y salgo con un pago mensual más bajo. Así que este es el momento de poder identificar esa oportunidad y puedo capitalizar teniendo estrategias de hacer transferencias de balance, por ejemplo, en tarjetas. A lo mejor yo tengo una tarjeta de crédito con cinco mil dólares y tengo una oportunidad de que a lo mejor tengo una tarjeta que si yo la solicito con Banco Popular, sería cero interés en cualquier transferencia de balances de otra tarjeta. Pues yo tengo 12 meses para saldar o por lo menos aportar la mayor cantidad posible sin pagar intereses. Y esa sería una buena oportunidad que yo pude, ¿verdad?, tener cuando estoy haciendo este ejercicio. Así que eso es bien importante que lo pueda trabajar. Vanessa, una interrupción. Esa excelente herramienta, de hecho yo la uso, pero para poder hacer uso de eso tienes que tener un excelente crédito para que te llegue a esa oferta. Es correcto. Entonces la persona que preguntó sobre la cuenta nos pregunta que si se llama U-Safe o es U de tú. U, así mismito, como mismo lo escribió, U-Safe. No, ella escribió U-Safe. Sí, así mismito es. U-Safe. Ok, perfecto. Sí, sí, es que nosotros le decimos U-Safe, pero sí, U-Safe. Así mismito se escribe. Es una cuenta de ahorro que se puede, ¿verdad?, designar para eso. Hay personas que lo utilizan cuando se casan porque tienen una meta de lograr tener 5 mil, mil dólares igual para viajes. Pues entonces utilizan esta cuenta en un tiempo determinado, van haciendo diferentes aportaciones de manera semanal, bisemanal, quincenal o mensual, lo cual es mucho más fácil lograr obtener esa cantidad de dinero. Así que ya una vez que hemos identificado lo que son todos nuestros gastos, estos son los gastos variables. Los gastos variables, pues más o menos cantidad de gasolina, más o menos si nosotros tenemos un plan médico que el patrón no lo cubre y tenemos que pagarlo de manera bisemanal cada vez que cobramos, pues eso es un gasto variable. lo que son ya cuando tengamos un hogar más complejo, ¿verdad?, que ya tenemos otros integrantes que tenemos que pagar costos escolares, la misma universidad que tenemos que cubrir ciertos gastos, pues más o menos nosotros lo dividimos y sabemos qué cantidad mensual vamos a estar pagando de ese gasto y lo vamos a colocar en esta tabla. Y esto es bien importante que nosotros identifiquemos y utilicemos esta herramienta frecuentemente porque no nos podemos olvidar que tenemos la inflación y lamentablemente la inflación es un enemigo que vamos a tener ahí en todo momento. De momento la inflación si sube, pues tenemos que trabajar con nuestras finanzas. Si a lo mejor baja, pues vamos a tener un alivio, ya estábamos acostumbrados a hacer unos pagos mayores, pues entonces los podemos designar entonces a la partida de abono. Así que tenemos que trabajar con estos gastos variables recurrentemente. Dentro de las variables no podemos olvidar cenar afuera, verdad, lo que es entretenimiento porque es parte de la vida del ser humano, lo que son los Netflix, que son todo lo que son los streaming, nuestras vacaciones, cuotas de membresías, también podemos dividir todas esas cuotas de membresía que utilizamos mensualmente y así se nos hace más fácil poder establecerlo. El gimnasio. sí, exacto, el gimnasio, hay personas que, verdad, el arreglo personal, verdad, no lo podemos descartar porque siempre está ahí, pero es bien importante poderlo identificar. Es cierto, el blower. Correcto. Y el tinte para las canas. El tinte, las uñas. Hay una serie de gastos que hoy en día, verdad, sigue creciendo y no podemos olvidar a los caballeros tampoco, verdad, esos recortes que ellos van más frecuentes, el aseo de las barbas que ya todo esto es, es un, es verdad, es algo bien chévere. Entonces, pues entonces vamos a establecer cuánto cuesta nuestro estilo de vida como lo estábamos hablando. Ya sabemos, identificamos la cantidad de ahorros, nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables y hacemos esa sumatoria y tenemos el resultado de lo que es el costo de nuestro estilo de vida. Y esta es una metodología SMART, verdad, que nosotros utilizamos este método. ¿Por qué lo utilizamos? Porque nuestras metas, recuerden, corto, mediano o largo plazo, nosotros necesitamos utilizar un plan de acción y este es el método ideal. Específico. Yo voy a especificar qué cantidad de dinero yo quiero ahorrar. Tiene que ser medible, ¿verdad? Porque yo necesito saber de acuerdo a la cantidad que yo estoy haciendo que yo lo pueda monitorear, que yo sepa que está correcto. ¿Cómo voy a lograr esa meta? Pues tiene que ser alcanzable. Si yo quiero comprar una propiedad y estoy hablando de 10 mil dólares, pues yo necesito saber cuánto mensualmente yo tengo que ahorrar para lograr obtener esos 10 mil dólares en un plazo de 12 meses, sería agresivo el ahorro, tal vez 24 meses, ahí entonces el ahorro es más sencillo porque nunca podemos olvidar que tenemos otros gastos mensuales que tenemos que cumplir. Así que eso es bien importante porque esa es la relevancia de lo importante de esa meta que yo tengo para poderla cumplir y en cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a lograr tardar para tener esa meta? Las metas las podemos dividir en lo que son metas a corto, mediano, largo plazo, pues las podemos poner como meta número uno. ¿Cuál es esa meta? Quiero comprar una casa. ¿Por qué quiero lograr esta meta? Porque no quiero seguir pagándole renta a otra persona cuando me puedo pagar a mí misma y tener un activo, una propiedad que va a seguir aumentando de valor y es un activo que me va a dar valor a mis finanzas, ¿verdad? Una meta dos, ¿cuál es otra meta? Pues mira, yo quiero viajar, el viaje de mis sueños es ir a España, es ir a Europa. Así que pues de ese viaje, esa meta, perdón, yo tengo que tener más o menos una cantidad de dinero que yo voy a gastar en ese viaje. Gracias por compartir con nosotros, Nayelis. Luego entonces, pues nosotros vamos a tener, vamos a, interrumpo rapidito, los bancos tienen acceso a la lista de propiedades que son estos bus públicos. Sería una buena inversión, eso es correcto. Actualmente Popular en nuestra plataforma digital, en popular.com, tenemos el dictado de nuestras propiedades reposeídas en theshow.com. Se los voy a escribir por aquí. Gracias. Claro que sí. Theshow.com, vamos a hacerlo exactamente como les va a salir en la página. Esa es nuestra página de propiedades reposeídas, aunque dice Theshow, pero son las propiedades reposeídas de Banco Popular y ahí entonces tenemos un sinnúmero de propiedades alternativas que la gente, ¿verdad?, puede comenzar a hacer esa inversión. En Estados Unidos hay cuentas de ahorro que pagan más intereses que los bancos de Puerto Rico y son excelentes herramientas. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay unos bancos en Estados Unidos que los porcientos de las cuentas de ahorro de lo que logres mantener en un año pues te paga a X por ciento. En Puerto Rico a lo mejor los porcientos de ahorro de las cuentas como tal son más bajos, pero en Puerto Rico tenemos diferentes productos como por ejemplo las anualidades que podemos hacer inversiones y logramos tener ese mismo porciento de esas cuentas de ahorro. Así que con mucho gusto los podemos orientar, ¿verdad? Se pueden comunicar conmigo fuera de esta charla que vamos a estar ofreciendo para poderlos orientar sobre esos diferentes productos que podemos hacer una buena inversión de ese dinero y maximizarlo que eso es lo más importante. Excelente. Claro que sí, David. Te puedes comunicar conmigo. Más adelante te voy a poner mi información para que entonces podamos hablar de ese tema. Como les mencionaba, pues estas son las metas, ¿verdad? El plan de acción ustedes entonces lo van a colocar como ustedes lo deseen. Ese plan de acción tú lo vas a trabajar. Y este plan de acción lo bien importante es los ahorros. Aquí vamos a ajustar pequeñas cantidades de nuestros gastos y las vamos a guardar para tener un poco de acceso. Recuerda que siempre tienes que en esas herramientas prioridad es pagar las deudas. Para que tu crédito sea, ¿verdad? Favorable. Tienes que pagar tus deudas. Esa es la prioridad. Los gastos variables siempre van a existir. Le vas a dar prioridad a lo que es, a lo que se necesita para vivir. Como por ejemplo, la luz, el agua, la comida. Si trabajas desde el hogar, pues tienes que por obligatoriamente pagar por una red de internet. Pues ya eso es algo, ¿verdad? Que es fijo porque realmente lo necesitas para vivir. Cada seis meses debes utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque cuando tú utilices esta herramienta puedes identificar qué deuda a lo mejor ya saldaste y a lo mejor yo puedo utilizar ese dinero que pagaba para ese préstamo que saldé y lo puedo entonces utilizar para la partida de ahorro. Y a lo mejor en esa partida de ahorro si comencé con un por ciento puedo ir sucesivamente aumentando ese por ciento de ahorro para lograr tener una mejor meta financiera. Los porcientos de deudas altos. Me voy a parar aquí un momento porque cuando les abrí la herramienta podíamos identificar qué deudas nosotros podíamos tal vez bajar esos intereses. Intereses, por ejemplo, como las hipotecas. Si a lo mejor me doy cuenta que estoy a un 8%, evalúo, me puedo comunicar, puedo hacer un refinanciamiento y a lo mejor esa tasa de interés en el momento puedo bajar un 4%, un 5%. Tengo que ver cuánto eso representa en la mensualidad del pago de la hipoteca que me pueda ayudar a lo mejor a yo pagar otras deudas o utilizar esa cantidad para el ahorro. Cuando tengo tarjetas de crédito como les mencionaba anteriormente tengo que evaluar el porciento de deuda que yo tengo en esa tarjeta de ahorro de crédito perdón y la tasa de interés que tengo en esa tarjeta de crédito porque a lo mejor si se me salió ya de proporción se salió de mis manos ese balance de esa tarjeta de crédito ya a lo mejor la tengo en 15 mil dólares ya el pago mensual de esos 15 mil dólares el pago mínimo que me llegue ese estado dice 500 pero a lo mejor hago un préstamo personal de 15 mil lo pongo un término fijo que a 5 años puedo saldarlo a lo mejor por esos 15 mil voy a tener un pago de 300 dólares entonces cuando sumas y restas identificaste un área de oportunidad que tenías para esa deuda así que eso es bien importante por eso cuando se trabaja con un presupuesto es bien chévere porque podemos planificar todas estas herramientas que nos pueden utilizar bien importante planifica tus salidas cuando trabajamos con presupuesto te vas a dar cuenta que a lo mejor salimos todas las semanas a comer afuera y gastamos 100 dólares y cuando multiplico esos 100 por 4 son 400 dólares yo gasto en un mes simplemente por salir afuera lo voy a poner de otra manera tengo personas que cuando van al supermercado al supermercado no perdón en el trabajo se llevan almuerzo todos los días se llevan desayuno todos los días y un poquito más la cantidad de dinero en la oficina que no llevan ni desayuno ni almuerzo y vienen siendo casi 20 25 dólares diarios cuando vienes a ver son 100 dólares semanales volvemos lo multiplicas por 4 son 400 a veces hasta 500 dólares que gastan en simplemente comer afuera así que por eso es que es bien importante que tú trabajes con esto que tengas y necesites ajustar tu estilo de vida porque aquí estás identificando esos factores que te sacan de presupuesto y así pues tú lo puedes ayudar a mantener el control de esas situaciones de ese gasto de dinero de utilizar efectivo y que no te comprometas en esas líneas de crédito vamos a terminar este pensamiento el éxito en la gestión financiera no proviene de cómo ganas dinero sino de cómo lo manejas esto es un pensamiento de David Batch así que espero que les ayude a todos tenemos 10 minutos todavía porque quiero respetar el tiempo que me dieron pero rapidito voy a subir esta es la herramienta que ya todos deben tener en sus en sus dispositivos con el enlace que tienen en el chat y con el QR code que les presenté aquí tienen las diferentes etapas de vida con un poquito más de información de lo que es el ahorro per se y finalmente aquí tienen lo que es la tabla cuando ustedes estén en esta tabla por ejemplo aquí ustedes las personas que tengan hipoteca pues van a pagar van a poner que son 500 dólares en este caso es bien importante que marquen que es necesario porque es obligatorio que lo tienes que pagar mensualmente si tienes un préstamo personal que pagas 100 dólares recuerda también ponerle que es necesario porque hasta que los tardes es obligatorio y vamos a poner que tienes una tarjeta de crédito que paga 75 dólares mensuales y también es necesario si se dan cuenta a medida que ustedes bajen la herramienta en esta partida por aquí en el total de deudas ya se va poblando esa cantidad y por aquí vamos a suponer que esta persona tiene un ingreso de 1500 dólares mensuales tiene una pareja que cobra 500 dólares mensuales pues ya automáticamente si se da en la parte puesto mensual ingreso y deudas aquí en esta parte automática mensual tiene dice sí no que se está entrecortando verifica tu micrófono se está entrecortando ok ok si se vuelve entrecontar me avisa ok pues entonces la parte de ahorros aquí ustedes pueden poner que es opcional si pagan por ejemplo la compra de alimentos en el supermercado esto es obligatorio vamos a poner que ellos son 500 pero ponemos opcional porque pueden jugar con esa cantidad y si se dan cuenta ya aquí el total de ingresos es 2000 tienen las deudas y los gastos totales 1275 dólares y esta familia tiene en positivo 725 dólares por ejemplo en comidas afuera en los almuerzos si esta persona gasta los 400 dólares mensual ya automáticamente ese positivo se va reduciendo vamos a suponer que en la parte de lo que son los streaming que ahí puedo pensar que todo lo que es nefrin amazon internet todas esas cositas vamos a suponer que son 200 automáticamente ya el positivo se sigue reduciendo en 125 y no había puesto ¿verdad? por ejemplo lo que es electricidad un número por ejemplo en Puerto Rico de luz vamos a poner 200 dólares realmente luz y todo así pues aquí en negativo 375 dólares pues ya aquí es un vivo ejemplo entonces de lo que ustedes tienen que verificar como yo puedo ajustarlo con este presupuesto que yo estoy trabajando que yo puedo eliminar en este caso si estoy en 375 dólares en negativo que yo voy a empezar a hacer voy a empezar a dejar de salir almorzar y a desayunar todos los días quite esa cantidad a lo mejor en alimentos en la compra todavía estoy ahora estoy en positivo 25 pero a lo mejor en compra de alimentos afuera si yo lo pongo en 550 no hay problema porque me estoy reduciendo estoy reduciendo los 400 dólares que estoy gastando por comprar afuera pero entonces lo voy a aumentar en la partida de alimentos que voy a comprar mensual todavía sigo 25 dólares en negativo que yo voy a hacer pues entonces yo voy a evaluar los streaming una persona a lo mejor puede tener Amazon puede tener Netflix puede tener Hulu puede tener Disney Channel Fox tengo 5 6 streaming pero la realidad yo utilizo todos los streaming no necesariamente en mi caso yo evalué mi presupuesto y yo me di cuenta por ejemplo que el cable TV en mi casa no se utilizaba porque todos nos conectábamos a Netflix mis hijos a Disney Channel por darles un ejemplo pero el cable TV realmente no se utilizaba pues yo entonces aproveché a eliminar por completo toda esa cantidad que de los streaming que yo no utilizaba pues por ejemplo a lo mejor aquí en streaming si yo reduzco los streaming a lo que realmente se utiliza pues entonces puedo volver a estar en 75 dólares así que ya los dejé ¿verdad? para que tuvieran una idea de lo que es la tabla cómo la pueden utilizar espero que les saquen provecho y nada voy entonces a dejarlos en el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta las voy a estar viendo gracias Vanessa excelente información vi que Gabriel nos preguntó si la hoja está en inglés y dijo que ya la encontró perfecto si quieres Gabriel ponerla ¿dónde la encontraste para beneficio de cualquier otro que también le interese en inglés o Vanessa tú también la puedes poner en ambos idiomas así que cualquier duda pregunta este es el momento todavía tenemos unos minutitos claro que sí les exhorto que los QR code que están en pantalla hay uno de registro entiendo que Yuvelkis tenía un registro interno de ustedes que no hay ningún problema así que pueden obviarlo tengo el segundo QR code que es el de la opinión ¿verdad? que me encantaría que ustedes me puedan dar ¿verdad? de esta charla espero que haya sido una información que les pueda ayudar en el momento de todos ustedes trabajar con su estilo de vida con sus finanzas para que puedan maximizar todos esos ingresos ¿verdad? que llegan a sus manos y puedan aprovechar ese ingreso invertirlo y prepararse para la tan esperada ¿verdad? etapa de lo que es el retiro que todos vamos a llegar ahí excelente así que nada si tenemos un registro si quieres y una evaluación también nosotros que vamos a estar haciendo te la vamos a compartir pero de igual manera los que quieran también utilizar la de la de Vanessa están ¿verdad? en completa libertad la nuestra llega por email cuando terminemos van a recibir un email así que obviamente nosotros además del webinar también evaluamos otros servicios que GEDS ofrece y aprovechamos para pedirle las recomendaciones así que es importante que los que interesen y Saris acaba de volver a poner el enlace para los que interesen certificado de participación recuerden solicitarlo y recuerden asegurarse de poner su email correcto porque si no nos rebota y no tenemos manera de cómo reenviárselo así que aquí lo que veo no veo preguntas veo excelente muy beneficioso que bueno es lo que veo excelente presentación muchas gracias recuerden que la grabación la vamos a estar compartiendo junto con la presentación que ya Vanessa nos las hizo llegar en la página de Next y Past Events recuerden que están los Next Events y abajo van a ver el repositorio de todos los webinars que ofrecemos que hemos ofrecido perdón y obviamente denos una horita o horita y media en lo que se descarga la grabación para entonces poderlo someter Vanessa unas últimas palabras fue excelente de mi parte agradecemos mucho y esperemos que sea el primero de varios webinars que podamos ofrecer junto adelante claro que sí muchas gracias me siento bien honrada por participar y poderles llevar esta información representando a mi institución Banco Popular nosotros nos enfocamos en poder ayudar a las personas a trabajar con todo lo que son sus finanzas así que sí este es el primero de varios de los talleres que tenemos en lo que es bienestar y salud financiera así que muchas gracias excelente vi que alguien me hizo una pregunta sobre YouSafe que si tiene algún límite no no tenemos ningún límite puede ser la cantidad que ustedes desean ahorrar en el periodo de tiempo en que ustedes desean ahorrar y aquí alguien que está identificado como Samsung pregunta que si tiene una tarjeta de contacto me encantaría saber más de lo que ofrece Popular ahí en este en este slide yo estoy viendo que ya pone su teléfono y su email es correcto es correcto me pueden contactar correcto le puedes tomar una foto vanessa.oliveras ad popular.com mi celular corporativo 787-466-9880 si de momento no les contesto por favor me envían un mensaje de texto que tan pronto yo esté desocupada inmediatamente me comunico con ustedes excelente muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por haber participado se mantuvo en más de 247 llegué a ver en algún momento de los participantes así que estamos muy contentos porque hayan podido participar hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que esperamos que tengan excelente fin de semana obviamente con precaución verdad y los esperamos el viernes próximo a los que les interesen saber más sobre accesibilidad así que estamos pendientes para y todavía están nuestros registros se mantienen abiertos todo el tiempo así que solamente tienen que registrarse para participar de nuestros eventos cualquier información adicional pueden utilizar el email a info arroba heads punto org que le llega tanto a esta servidora como a Isari Gutiérrez nuestra ayudante ejecutiva con mucho gusto les ayudamos en lo que estimen necesario no veo más ninguna otra pregunta así que gracias gracias a todos por su participación gracias nuevamente Vanessa ha sido un placer compartir contigo y voy a parar la grabación para el récord para el récord para el récord para el récord para el récord